El estándar Lieja belga donde juega Guillermo, Memo, Ochoa levantó un 0-2 adverso y consiguió empatar 2-2 con un penalti en el tiempo añadido ante el Ajax de Ámsterdam holandés en el partido de ida de la tercera ronda previa de la Liga de Campeones. El Ajax se adelantó 0-2 con goles de Klaas Janjuntelar, M, 19, y el serbio Dusantadik, 34. El estándar reaccionó en la segunda mitad. El marroquí Medi-Carcela acortó distancias con un golazo en el 67. Se deshizo de un defensa rival con una ruleta y fusiló la meta holandesa con un zurdazo desde fuera del área. El cuadro belga logró el empate definitivo gracias a un penalti transformado por Renuemonde en el 94. Acciones del encuentro del Ajax contra el estándar Lieja, AFP Ochoa jugó el partido la previa de la Liga de Campeones entre la incertidumbre de no saber todavía si seguirá con el estándar Lieja la próxima temporada, ante el interés del Napoli. Otros resultados un tanto del argentino Franco Emanuel Cervi en el M, 69 dio el triunfo al Benfica por 1-0 ante el Fenerbahce turco del holandés Filip Koku. Jugadores del Ajax celebrando una anotación ante el estándar Lieja, AFP Además, el español Dani Olmo marcó con un derechazo desde fuera del área el segundo tanto en el triunfo por 0-2 del Dinamo de Zagreb en el campo del Astana Kazajo, y el bate Borisov bielorruso superó por 0-1 al Karabag azerbaiyano con un tanto de Stanislaw Dragun en la primera parte. Empate 1-1 entre el Malmoesueco y el Molvidi húngaro y entre el Estrella Roja de Belgrado y el Spartak TR Nava eslovaco. En esta nota, estándar Lieja empate Ajax UEFA Champions Ligriyermo, Memo, Ochoa. ¡Gracias!